Hola chicas, buenas noches, soy yo Doña Gregoria, otra noche más con ustedes, aquí a pie de cañón, como siempre. Darles la enhorabuena y el bienvenida a todos mis novascos suscriptoras, mil gracias. Sí, he estado un poco pachuchilla, pero gracias a Dios ya estoy bien. Como es el dicho, bruja mala nunca muere. Bueno, la causa no es ni una enfermedad ni nada, sino simplemente he estado muy estresada por la cantidad de trabajo, horas que no duermo, entienden un poquito en general. Bueno, para no cansar, vamos a hacer un ritual, porque yo también le digo a mis suscriptores y mis suscriptoras que yo también trabajo tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? Estoy contestando todo, repito, si saben que después de 24 horas no llega la contestación mía, o 48 horas, vuélvanme por favor a remitir el mensaje. A veces es imposible contestar a miles y miles de personas, pero estoy haciendo todo lo humanamente posible, de verdad, créanme. Vamos a ver, esta noche vamos a hacer un ritual, yo tengo dos de plátano, que han dado mucha efectividad, pero también hay que tener cuidado, cuidado con estos rituales, chica, porque yo los rituales de plátano que he hecho, porque vamos a ver, hay unas personas que dicen, no, Gregorio, es que he hecho yo un ritual de plátano para dejar impotente. ¡Oh! No dejas impotente para todo el mundo, lo dejas impotente hasta para ti, no sean tontas, hay que tener mucho cuidado, lo que, vamos a ver, lo que arreglas por un lado los vas a fastidiar por otro, vamos a ver, que hay que vender pero no engañar, ¿ok? Vamos a ver, aquí yo les doy la fórmula para que este hombre quede impotente con toda pendeja que se le acerque, porque esto lo vamos a incluir con toda pendeja que se le acerque, ¿vale? Pero después, cuando venga, se destruye para que funcione con nosotras, porque entonces, ¿para qué queremos al desgraciado? Si no, ya, pues no le hacemos nada, lo vamos a, lo tiramos para la basura. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Un plátano o un banano? Vamos a ver. Aquí le vamos a poner el nombre de él, vamos a hacerlo bien, ¿vale, chica? Que las cosas bien hechas a veces tardan un poquito, pero más vale pájaro humano que veinte volando. A ver, ponemos el nombre del pendejo. Yo voy a inventarme un nombre, porque si no, vamos. Luis Pérez, por ejemplo, González. Ahora, este ritual se puede hacer de martes a domingo, ¿vale, chicas? No necesitas ninguna luna. No necesitas ninguna luna. Hasta ahí, claro. Cortamos el plátano despacito por aquí, en la puntita. Un poquito así, hasta aquí más o menos, como lo están viendo. Háganlo con sumo cuidado, relajada, relajadita, así. Lo que, claro, lo bueno es que, sí, pero si queda dañado el hombre para siempre, es un caramba también que pagar. Y no, hay que saberlo quitar después. Pues, se abre así, lo que es el glande del pene. Vamos a situar el glande de don Luis, que es un putero, que se va con todo lo que, todas las escobas que se le acercan. Vamos a utilizar tres picantes muy fuertes. Aquí le vamos a poner pimentón picante. Y si no lo tienen, puede ser otro pimentón picante que ustedes tengan en vuestro país. Ya se lo digo, tanto en Colombia, como México, como Panamá, como Uruguay, Guatemala. Hay diferentes picantes. Está el locoto, está el chile, bueno, el ají. O sea, hay que utilizar tres. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner pimentón picante, cayena, que es guindilla. Voy a poner unos poquitos por aquí, porque ahora les digo cómo cerrarlo. Así, bien picantón, para que este señor no la levante con ninguna, con ninguna. Y tengan cuidado, porque esto es un trabajo que hace efecto bastante rápido. ¿Lo ves? Lo marcan por aquí, lo entierran, los chilitos chiquititos, o el ajil. Tres tenemos que poner. Vale lo mismo. Ustedes me pueden poner en los comentarios si vale lo mismo uno que otro. ¿Saben? Da igual. Los picantes, yo, los picantes, para que no se sientan incómodos, antes de pensar, se los vuelva para atrás. Y después, para terminar, vamos a utilizar la pimienta negra, que esto me imagino que estarán en todos los países. Bien, bastante pimienta negra, bastante, bastante, bastante. Y según vayamos haciendo este ritual, así, poquito a poco, para que el señor, vamos diciendo, tu miembro viril, ato, y que por mucho que lo intente, ninguna mujer podrá disfrutar de él. Así, el miembro viril, dices el nombre de tu marido, de tu amante, ato, para siempre, para mí. Después, yo aquí ya para terminar, coloco una pimienta de esta que es súper picona. Yo lo pongo esto aquí. No es nada complicado, pero hay que tener cuidado con los efectos negativos, porque si lo dejas impotente, o lo puedes dejar impotente para toda la vida, o después tienes que aprender a quitárselo cuando venga contigo, porque si no, no va a funcionar contigo. Ojo, efectos muy secundarios, y hay que serleano mentirosa. Se le coloca así, en el corte que hemos hecho, aquí. Ahora, cogemos unos paliguitos, estos simples de madero, estos paliguitos que los tiene todo el mundo, y se van cerrando, poquito a poco, centrándonos en que no la meta, vamos, vamos, en nada. Uno. Ya mucho cuidado con esto, chicas, porque las cosas cuando no se entienden, después empiezan los efectos negativos. Bueno, no es que nadie sepa más que nadie, pero yo advierto sobre la experiencia que tengo, para que después no me vengan llorando. Así. Y así. Dejadlo bien cerradito con los paliguitos, que quede una cosa así, que todo se lo coma el plátano. Esto nada más, tener un poquito de paciencia. No hace falta que lo cierren perfecto, sino que se quede todo tal cual. Esto háganlo si quieren de noche, cuando estén tranquilos, para que no hagan interrupciones, ¿vale, chicas? Bueno, ya tenemos el plátano perfecto. Después, se le ata una cinta negra, da lo mismo de que sea la cinta negra, atarla bien. Para que no se nos abra. No hace falta hacerle muchos nudos, sino esto es para tenerlos atados. Así. Bien atadito. ¿Ven cómo queda? Así más o menos. Este es el sistema. Yo sé que esto molesta un poco, pero hay que tenerlo atado así. Después. A continuación, se enciende una vela negra, normal y corriente. No hay que ponerle nombres, ni apellidos, ni nada. Nos concentramos en el nombre. En el nombre de este señor. Lo que queremos para este señor, nuestro marido, amante. Y yo les aseguro que no, que el desgraciado pendejo no lo va a meter más en ningún lado. Y echamos cera negra. Donde hemos, vamos a tratar de que le llegue aquí. ¿Lo están viendo, chicas? Es un hechiqueo muy, muy poderoso porque estamos jugando con cosas, no jugar, pero estamos haciendo cosas realmente un poco fuertes. Y esto hay que saberlo desatar después. Porque no va a venir el hombre y que no nos sirva para nada. Porque ese es el efecto que suele pasar con muchas personas cuando hacen este tipo de hechizos. Que vuelven y parecen después. Se lo puedo asegurar. Así, con poquito. Nos estamos un ratito. Tu miembro virilato y que por mucho que lo intenten ninguna mujer, podrá disfrutar de él. El miembro viril de fulanito, ato para siempre, para mí. Con rabia, con fuerza, con fe. Bueno, ya ha quedado ennegrecido el grande. Ya ha quedado ennegrecido. De estas pimientas son piconas. Está el chile, el ajil, el ocoto. Vale, ya les digo, háganlo tal y como yo les digo. Los de dos, paso a paso, tres. Para rellenar queda lo mismo, pero que sean tres bien picantones. Que vamos, que reviente. Y después el verdito. Yo he utilizado la pimienta picona de aquí de Tenerife, pero puede servir cualquiera. Porque de hecho, cuando yo estaba en un cubo, utilizábamos otro tipo de picante. Después cogeremos este plástico. Lo meteremos dentro con mucho cuidado. Porque vamos a esperar que venga el desgraciado. Porque no va a poder tocar a ninguna otra. Mira, un plastiquito cualquiera, se enrolla. Y esto, mira, lo vamos a enterrar en una macetita. Si puede tener un cactus, algo mejor. Y si no tiene nada, tampoco pasa nada. ¿Entiendes? Lo enterramos. Y cuando venga el desgraciado, arrastrado como un perro, se coge. Se deshace todo y se quema. Pero todo, todo completamente. O sea, cuando venga el desgraciado, que esto va a estar bastante feo, se le quitan solamente el atadero, lo de dentro, que va a seguir. Inmediatamente se coge y se quema todo. O sea, se deshace y se destruye, ¿vale? Pero es cuando venga el desgraciado. De momento lo tenemos ahí atado. Porque si después, ¿qué pasa? Efecto secundario. No funciona con nosotros. ¿Vale, chicas? Cuando se haga la impotencia de un pene, hay que saber los más y los menos. ¿Vale, chicas? Aprendan. Aprendan. Edúquese. Y nada, que Dios me las bendiga. Suscríbete a mi nuevo canal Recetas Brujeriles de Doña Gregoria. Que gracias por todo. A eso es un canal de apoyo que tenemos para vestir velas, para hacer cascarillas, para hacer menújes de todo tipo. ¿Vale? Pues nada, chicas. Que Dios... Que, por cierto, esta noche se pondrán Recetas Brujeriles de Doña Gregoria. Las fases de la luna con día, mes y todo. Por lo menos el mes de abril, el mes de mayo, todo eso. Y así estaremos informadas. Bueno, mis niñas bonitas, que Dios me las bendiga. Que me las bendiga mi Virgen de Guadalupe. Y que Dios esté con todas vosotras, ¿vale? Y venga, háganlo, que esto es muy personal. ¿Vale? Hasta el próximo vídeo, si Dios quiere. Toma el otro día, me la tiro regional, puedes dejar más cál Kids. ¡Gracias!